No, bueno, aquí tengo a alguien muy especial para mí, ok, que es mi hermano más pequeño, del que me han oído hablar, ¿verdad? Viene con mis dos hermanos, yo era la mayor, ahora soy la menor. Aquí tengo la suerte de te darme, Carlos. Yo ni... Tiene que decir. Nada más que di tu nombre. Bueno, mi nombre es Carlos, yo soy el hermano de Carmencita. Tengo un placer de estar aquí con ustedes hoy y realmente no me lo quería perder, ya que vine para el Día de los Padres de celebrarlo aquí en Miami. Así que aquí estamos y... ¿Qué día llegaste? ¿Te acuerdas? Ah, bueno, 19 de octubre. ¿De 70? Del 61. ¿Y dónde fuimos? A ver. Bueno, a Kendall, nueve días, bueno, eso, todas estas cosas las empecé a revivir después de mucho tiempo. Fue bien duro para... Sí. Todos somos así, ¿verdad? Bueno, y después fuimos con familia. Sí. Bueno, este es mi baby, señores. Bueno, y le cuesta mucho trabajo hablar, pero no te preocupes, ¿verdad? Marilole también se nos emocionó. Siempre pasa, no falla. ¿Hay alguien más nuevo? No, ¿verdad? Todos somos viejos, ¿no? Más nadie nuevo. Bueno, pues muchas gracias. A disfrutar la comida, a disfrutar a los papás. Que pasen un feliz día de mañana. Héctor, ¿eh? Ah, se me olvidaba. Esta semana nos han... Ok, esta semana nos han dado el honor en Miami Lakes de hacer la moción para que nombraran a Pedro Pan Way una calle en Miami Lakes. Estuvimos un grupito allí, ¿verdad? Rose estuvo, Carmen, Guillermo. Estuvimos un grupo allí y fue maravilloso. Así que estén pendientes porque el día de la inauguración vamos todos con las camisetas azules de Pedro Pan, que por cierto, Héctor las trajo ahí. Los que no han comprado los regalos por los padres, hay camisetas ahí medium y large. ¿De las camisetas azules que tienen? Medium y large. Ok. Así que seguimos hablando. Que disfruten el desayuno y gracias a todos por estar aquí. Que pasen un buen día mañana. Gracias.